Bueno, pues mi hija Gladys ahorita se fue a acostar el bebé en la maca. Me quedé ahorita solita con Yanira, pues. Yanira viene, que la sobe, que le dijo la doctora que viniera a sobarse, ¿verdad? Que a poco a usted le falta. Y viera cómo me están arriesgando los calambres. Viera que me agarra de aquí, ¿verdad? Para abajo. O si no, me agarra aquí, ¿verdad? Pero viera, ya no puedo ni levantarme, ¿puedo ya? Ay, Dios mío, muchos calambres, Yanira. Sí, no puedo estar mucho parada también porque me agarra. Más que todo, parezco mucho calambre, ¿verdad? Fíjese que así mi hija Gladys también, cuando estaba, muy bien. Ay, ya lo había empezado, ¿verdad? También la vez pasada, ¿verdad, Gladys? Cuando estabas embarazada vos de este bebé. También viera cómo le daban calambres. Y dice ella que, ¿dónde enseñale a Gladys? Aquí, mira, me agarra. Si no es aquí, es aquí. Pero más que todo me agarra calambres. Y después quedo tiesa de una vez. Ya no puedo ni caminar para allá ni para acá. Ay, Dios mío. Yo digo que tal vez porque ya se va... Sí. Ay, Dios mío. Ya se va a componer o descomponer. Ya se debía a usted hacer baños calientes, tal vez es mucho frío. O falta de potasio, ¿verdad? Una de dos cosas, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es de que... Bueno, la voy a sobar, nena, y le voy a procurar que usted se ponga así de ladito para sobarle esos nudos que tiene ahí de los calambres, ¿eh? Ay, Dios. Cuesta, Dios mío. Sí. Baje. Pruéste, sepa, mamá. Poco a poquito. Pesta. Poco a poquito. Poco a poco. Muy bien. Hola. 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 y se le quitaron los dolores, le pusieron suero, nena, si todo morado tiene acá, me pusieron también aquí, me pusieron atrás, que bueno nena, y me inyectaron también, para que se me quitaron el dolores, si, pues le inyectaron para las contracciones, si, que bueno, bueno que usted, y a ver, usted no se quería ir al hospital, si, ay pero ya no le sube, ya, ya no sube sube bien, ya lo tiene encajado y no es acabe, si, ahí si le duele, ajá, si pues lo tiene de una vez hasta aquí, todo que se va a ver el movimiento, ven la cabecita, le duele, yo le hice una noche de que, si, mira, dice todo, pero está aquí, y a mi está bien bajo, lo tengo ya, si, ya lo tiene bien bajo, nena, mire, todo acá no tiene nada, mire, aquí está bien, mire, aquí está bien, mire, bonito lo tiene, mire, buena posesión tiene su bebé, lo que está fregado son los calambres, si, mucho, porque uno hasta grita, usted el dolor, verdad, si, ya llorar me puse por el dolor, ay Dios mío, si, eso duele mucho, a mi también la vez pasada me dieron calambre, me dio calambre en una, ay Dios mío, no puedo ni mover mi pie, si, y que dice a su esposo, del calambre, ah del calambre, él me dijo, anda a su bato, me dijo, a ver que, a ver que te dice mi tomasita, me contaste, si, vaya, se debía de hacer uno de sus palos, también, tenia, si, si, como el nudo que hay en y donde se van los calambres y 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 no puede mucho darse vuelta no puede mucho darse vuelta rápido no puede mucho darse vuelta rápido no si pues como ya está no entiendo ajá no puede mucho ay usted ya mira no va a llegar entonces fíjese pues la verdad no porque me dijeron de una vez ahí que se puede levantar 15 años no puede darse vuelta ¿verdad? si me puede o sea que le duele el pegue de acá ajá y acá si pues ya mira por el amor de Dios ya ya vamos a conocer a su bebé ajá gracias a Dios nena que va a dejar ustedes su favorito si me contaron entre su vida y me dijeron de una vez que iba a hacer ¿qué le dijeron? que iba a ser un varón otra vez varón le dijeron ajá ya va a tener su parejita nena sí procure planificar claro mamita nena porque a mí no me gusta verla así sufriendo y sufriendo ya usted con su parejita ya va a ser usted feliz ¿qué más va a decir? ya va a tener su hembrita su varoncito adiós java la parejita sí java la parejita pues ya la vamos a dejar de ver porque ya usted ya no está embarazada ya no la vamos a grabar ya no vamos a ver a Yanira todas las que la quieren no sé si van a pedir videos de ella después cuando usted ya esté con su bebé ahí ellos depende va sí si lo quieren conocer si lo quieren conocer sí oh mi Dios qué alegría me da usted ya va a salir de la pena ahora los calambres ahí me avisa donde mire pa ahorita se va a dar vuelta y que va a doble otra vez por acá le duele sí le voy a sobarle le voy a meter la mano ahí está ya ve con eso le duele nena como nudos tienes es del calambre hoy ya no les duele el embarazo oye los calambres con los calambres pero yo le metí la mano en su sol un pangolito también sí está bien una chispola tiene aquí ve ay 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 guantamos no ay Dios mío nena ay y en la parte del camote por dónde por acá ven sí vaya dése vuelta pues de ladito ay vaya oye ay 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 hasta la imprisa ay 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 si vos lo tienes ya mira por el amor de Dios ay 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 si aquí tiene la chispola mire aquí ven ay sí ay pero esta esta sobada le va a caer bien porque así como que se deshace como que nudos tuvieran ya mira sí ay ay ahora no es el embarazo nena no que son los calambres sí santo Dios usted si no sufre de una manera de otra nena sí ay 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 la nena jala del pelo a Yanira no mami ay vaya bueno amigos por acá vamos a dejar este contenido esperando siempre que les guste y bendiciones para cada uno hasta el próximo video